Estamos en condiciones mucho más ventajosas que las últimas que tuvimos con respecto al número de casos, con respecto al número de camas críticas que tenemos. Estamos prácticamente sin enfermos COVID en nuestros hospitales y esa es una noticia maravillosa. La verdad que después de haber estado contando con los dedos de la mano y no es figurativo, las camas que nos quedaban a la noche, escuchar de nuestros profesionales médicos, de nuestros directores, de sus equipos, esta información sin duda que reconforta, pero no es algo que nos tiene que llevar a bajar la guardia. Claramente hay algo que se ha hecho y muy bien que es la instancia de vacunación. El esfuerzo de la Nación de traer vacunas, la distribución y el ritmo de vacunación que hemos tenido, tenemos más del 54% de la población con las dos dosis y esto se está notando. La Nación y en boca del Presidente y en la instrucción al Ministro de Seguridad, algo que tiene que hacerse carne en todos los argentinos. Argentina no puede permitir que en su territorio pase lo que pasa en algunos lugares de la provincia de Santa Fe, en el caso puntual de Rosario, algunas acciones acá en nuestra ciudad. Es decir, la ayuda de la Nación presente y la Nación ayudándonos a hacer cargo de que esto que tenemos hoy, que sobrellevar, no se expanda a otro lugar de la Argentina. Tener la posibilidad de que en la mañana de hoy hayamos firmado, junto a las empresas y al Gobierno Nacional, con el Ministro de Transporte y el Jefe de Gabinete, nada menos que la obra del Circunvalar, una obra de 4.000 millones que van a permitir este enlace entre Laguna Paiva y Santo Tomé, generando las mejores condiciones de rehabilitación de estos ramales, lógicamente sacando las dificultades de un tren cruzando por la trama urbana, brindando mucho más seguridad, pero dándole a la logística, al transporte, un futuro. El gobernador de la provincia, Omar Perotti, junto al Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, entregaron en las lomas a la comunidad Cuom herramientas para continuar con los programas de capacitación. Asimismo, se dará continuidad a las obras pensadas para el barrio, como la concreción de un playón deportivo. Una visita del Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, con muchos programas, de los que venimos llevando adelante y de lo que él, con su impronta, está generando desde el área. La posibilidad de estar llegando y viendo trabajos en marcha y cómo complementarlos. La posibilidad concreta de estar acompañando con programas de herramientas que nos ayudan enormemente en la capacitación y en nuevos emprendimientos para generar empleo. La posibilidad de tener con él los trabajos en cada uno de los programas que nos garantice algún refuerzo alimentario necesario para las situaciones que tuvimos que llevar durante el año y siempre Desarrollo Social de la Nación ha estado acompañándonos. Pero fundamentalmente la posibilidad es de ir sumando. Trabajo con nuestros vecinos, con un programa que se llama Mi Pieza, para poder sumar a una ampliación, para que sea la primera pieza y vaya dejando de lado un rancho. Y si de eso tenemos ejemplos muy claros de cómo y bien se trabaja, sin duda que están los amigos de los sin techos, que vienen creciendo en la capacidad de dejar de lado esa rémora de los ranchos, convirtiéndolas. Y son para nosotros un impulso y un desafío que hemos tomado en la ciudad. Santa Fe puede y tiene que estar y va a estar sin ranchos.